... Tenemos una muestra temporaria sobre el Día de la Memoria y sobre Malvinas. Como en otros años, hemos hecho la muestra de la memoria con la red por la identidad Fiskemenuco, acá en la ciudad de General Roca, donde, bueno, tenemos la biografía de los desaparecidos de la ciudad de General Roca, tenemos afiches, tenemos libros e información en unos banners relacionada con los derechos humanos y con la búsqueda que continúan realizando las abuelas de Plaza de Mayo. Por otra parte, tenemos la exposición de Malvinas, que también otros años también venimos haciendo con los veteranos de guerra de acá de la localidad, bueno, que consiste en exponer las reliquias de guerra, también tenemos en unos banners la cronología en una línea de tiempo de las islas, por un lado, y otra cronología que tiene que ver con la contienda en sí mismo. Pero a su vez, este año le hemos sumado un plus a esta exposición temporaria, con una muestra que llamamos La Música durante la dictadura y la guerra de Malvinas, una muestra que realizó un DJ de acá de la ciudad que se llama Maxi Callón, que consiste en vinilos originales de la época, narrando un poquito la biografía de algunas personas que fueron prohibidas, en el caso, por ejemplo, de Cafrune, muertas durante la dictadura por su postura, digamos, política. Y también, bueno, tuvimos la oportunidad y tenemos con los grupos que nos visitan, mucho las escuelas primarias y las secundarias, de escuchar estos vinilos en una bandeja. Nosotros siempre invitamos a todas las personas que se quieran acercar a este museo, la entrada es libre y gratuita. Viene mucha gente de afuera cuando viene a conocer la ciudad o está de paso, vienen a conocer un poquito. ¿Con qué se sorprende los turistas en Roca? Se suelen sorprender de que no sabían que por ahí existían los objetos que pueden encontrar, tan llamativos o tan, digamos, antiguos o tanta cantidad. Bueno, lo que es el patio histórico, tenemos, como te decía, las maquinarias, pero también tenemos una serie de banners contando la historia del ferrocarril y distintas, digamos, temáticas de acá de Roca. Y suelen llevarse una buena impresión y mucha gente, también nos sorprende de que por ahí gente de Roca no usa habitualmente, por decirlo así, en museo. Y nosotros siempre invitamos a todas estas personas que se acerquen porque, como te decía, nosotros vamos renovando las exposiciones temporarias, entonces esto tiene que ver con conocer la historia de Roca en sí misma, pero a su vez poder ir, digamos, estando a tono o ir participando de lo que son las efemérides nacionales como locales. ¡Gracias!